Bueno, de hecho no, voy a pushar. Oh, me gusta esto, apa. ¡Wow, wow, wow! ¡Ay, mierda! Cabrón, tiene a Eji de primeras. ¡Me la suda! Porque nos ha hecho tremendo start de mierda, colega. Pero no pasa nada, porque somos imbéciles, pero lo hacemos juntos. Diablo, pobrecito, eh, cabrón. La que le cayó. ¿Por qué, coño, se me ha ido? Se me fue antes. Es que, ¿por qué se me fue antes? Somos imbéciles, pero juntos. Pero, coño, tienes el 1 subido y no el 3. ¡Oh, bien! ¿Quién tiene el 1 subido? El pavo este. ¡Oh, bien! Uy, con bling en vez de... O sea, con bich en vez de bling, tío. 120 daño base. Limpian los minis con eso. ¡Oh, bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Es verdad que no entiendo! ¡No! ¡No! Qué buena, coño ¡Yo muero, loco! Joder, no sé cómo he comido tanto daño, la verdad He sido los minions, supongo, pero... Me han partido la cara, tío Eh, va a gastar la derecha Haciendo el mid-cam derecha en principio Uh, aunque hará ese, ¿eh? Eh... No creo que salte Ok Robo Vax y ya está ¡Rotao! ¿Y quién era la pincha de soltar a la línea de su torre? Voy a robar el Lula ¿Por qué han hecho tan rápido? Nosotros hemos tardado muchísimo en hacer nuestro bloque Ya, yo he tardado un huevo Ya veo, ya Para que le dé tiempo a mi jungla a venir Después de los passings de mierda que siempre se hacen Y sí, sí ¿Será eso? ¿Por qué, macho? Yo me quedo ahí mirando el... Mirando el bujo en línea, ¿sabes? Pero normalmente no paseas hacia ahí, ¿no? Tampoco es que sueles hacer verde también y tal No sé, depende Que no quieren ni pasear al blue muchas veces En este caso, pues mira, me ha pillado ¿Sabes? Por ahí, pero... Que podría no haberme pillado por ahí, ¿sabes? ¿Loki Luston llama? Lo que, gente, me he pillado esto porque me he equivocado Literalmente, o sea Me diría que me pilla el boombas y pasármelo bien con el boombas Me he pillado esto Y el OJ de jungle está bien O sea, no está mal para Loki también Al final es un ítem muy bueno en general Pero yo qué sé Podría haber pillado otra cosa La verdad Rascándole uno por uno aquí, al menos Algo salgo Ha sido ulti de vaca, ¿eh? Hostia, la que me he zumbado aquí es a la Jingwei, tú ¿Cómo? ¿Cómo? Es imposible, es imposible, loco Ojo Yo 2.3 ¿Qué hablas en código ahora con la peña? Se llama 2.3 literal ¿Qué hay que ganar, marquitos? Muchas gracias por eso, 26 Estoy yendo, ¿eh? El Rasc está reventado Dios ¿Y este? ¿Qué es? ¡Holpia puta! La peña aquí va ¡Holpia puta! ¡Holpia puta! ¡Holpia puta! ¡Holpia puta! ¡Holpia puta! ¡Holpia puta! ¿Qué representa? Es puto Rambo, tío O sea, a mí este tío me representa, joder Pero muchísimo, muchísimo ¡Holpia puta! 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 Si no te pillo la wave porque no soy acting No te pases, cabrón Si no te robo la wave también Ya me he equivocado ahora De puta, coño ¿Dónde estoy? Me lo digan más tonto que una piedra, tío Pero el cabrón se pone a congelar wave Eso sí sabe hacerlo, ¿no? Pero bueno Luego lo vemos ahí saltando con un mono, tío Lo has muerto cabrón Aquí me han cerrado Era el... Yo creo que la terra nos ha encerrado a nosotros, ¿no? Con el muro, ¿vale? Sin explotarlo Si es buena triple, tío El vaca Me he comido dos torretazos En este juego te comes dos torretazos, tío Y como no tengas defensa Te quita 200.000 500 de dos torretazos Me he comido 500 de dos torretazos Es este juego ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? Para que la torre imponga Claro, pero tienes luego un ítem de defensa Y ya no impones nada ¿Sabes? Dinchal, pone cero Pone cero ¿Qué tienes? I got it Be careful Yeah hay que hacerle compi esto me gusta este rey como juega es muy agresivo están como vendiendo demasiado a lo digno intentará asegurarle un blue al menos al pobre pero bueno va a estar demasiado jodido no hace algo de daño si le dejas el tío no si le dejas de hacer cosillas hace cosillas no hace nada se ha pillado uno de incontague unos mantícolas se lo iba a banear pero bueno espero no arrepentirme ni aún la inmunidad va a cagull tío está rotando el relleno a ver si la lía y la lía sí hemos entrado aquí olín porque el tío ha coleado y en plan vamos como puto enfermo y de una dos de una ahí hemos tirado para adelante como monicos pero tú qué drops tiene el otro día que te vi que era un no sé qué no, tú también lo tienes creo que todos los en my partner pero yo no tengo my partner si, si te dan código sería partner pero es que no manda código si te estoy diciendo es que no soy en my partner que me tiene en la condicional hasta dentro de dos o tres semanas o sea, sí pues no sé qué código son unos favoritos o sea, sí algo un poco bocho la verdad no es que estén regalando skins tampoco no, no, ya evidentemente no esta gente no da ni pero pero qué diferencia hay o lo que tengo yo no, que aparte de los normales de viewer points hay unos aparte pero creo que eso era una semana no sé si todas ¿sabes? ah, ¿no los tienes ya? no sé si ya los tengo eso me refiero creo que los daban una semana pero no sé si todas las semanas yo reclamo a drop en tu canal ya, ya si no es porque no tenga drops simplemente porque el watch tiene otros diferentes si, drops tiene todo el mundo por defecto pero otra cosa metieron unos drops especiales un poco muy especiales pero otros drops estoy por aquí ¿para qué? salva que en el otro lado para la derecha vamos a la derecha a ver si hay algo para robar aquí si te ha muerto uno por uno hay reto, ¿no? y luego por aquí atrás del todo enchufa al Ra yo muero por eso ¿y este que hace con un tipo de vida? no, no, se han luchado un poco raro pero da igual yo quería matarlo había gastado ya el tío el Bits y eso y me daba igual traerme uno por uno bueno si es para uno por uno, claro mira, a ver que son más la enlace ha quedado bastante low vamos muy fideados los junglas también van muy bien por eso piro, 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 piro ah, está hecho está ahí 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 es imposible, es imposible, loco ¿qué te ríes? que llevas un contagio que llevas un contagio en contra de la mana porque te crees que el pick se cura todavía cállate un rato no, tío no, tío no, tío no, tío no, tío me ha chacado muerto por no tirar nada, loco sinceramente por greedy no tirar ulti ni blink ni nada se ha comprado un puto crítico el gasura y me pega dos básicos críticos, tío qué bien, me trae una piece o sea, me meto agua vaya, ni pazo lo han metido están ahí detrás, pero no creo que llegues muerto por greedy, literal a ver, ultea directo y ya está van full bombitas esta gente, ya, de la tontería hay una manticora aquí y yo joder ¿habéis tradeado líneas por algún motivo concreto? no, porque me he quedado aquí y ya está ok para no perder la partida, vaya está bien, está bien yo puedo ir ahí a la matar a ese buena suerte a mí sí ¿por qué va tan loco, tío? estoy llegando ulti de vaca vamos a pelear esto, eh bueno, yo me piro dadla muy low también me piro, eh, yo no entro manticora ha entrado con ulti, a lo loco muy mal ha gastado más, tenemos algo a la cara de tirar picha, me estás en base, te iré a callar con los baileos ¿dónde estás? ¿en el piro o qué es lo que? no tiene CP, ¿no? eh, estoy yendo yo sí que estoy en base bueno, marquitos un grito que ha grabado algo, tío no estoy cuidando en serio, tío no había que intentarlo la verdad es que no había que intentarlo podríamos haber hecho la goli ya o metarlo no voy a venir ulti a robármela no tiene ulti no sé si la tiene seguramente pero no tiene ulti ya está uno de vida, eh no podía ir a robar pues está ahí, está ahí, está ahí el Ra míralo ¿qué hace? joder, mira lo que es ahí me ha quedado, cabrón espérate que la mata el mercenario mercenario, ese sería la hostia si era el aquil, eh bueno ha salido mucho mejor al final la madre que te parió, tío mira, llega la vaca ya está, ya está ahí vaca ¿se carga todo vaca? no, no ah, vale, nice puedo hacer la gol si queréis o o no o farmeo o que queráis no, la gol no seguro solo están las labius no, no, no pero yo farmeo ya, también da igual nosotros farmea pero el que es esa X no, no no, no 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 Fíjate esto, cabrón ¿El qué? Fíjate, lo tomas escudito esto y te quejarás A que se buguen luego los escudos, ¿sabes? Ya sabes que antes cinco se ha robado Sí, ya, ya Ahora creo que ya no, ¿no? Todavía me parece bien No pillarte un ant contra una terra, tío No, espérate No voy a decimos alto Vamos a hacer piro más ahora, bolche Aunque terra ya no cura tanto De igual que no cura tanto Simplemente por daño extra Ya, pero ahora no aplica tan rápido Por eso yo también te digo O sea, ten en cuenta que no aplica rápido Porque hasta que no cura No aplica, ¿vale? La cura no es tan rápida como antes De ahí saldrá Ah, sí, es el alias Hostia, el rayín El rayín no está jugando mal Quiero hacer, no, ya Quiero hacer la gola, la verdad Cuánto te queda para el 20 Roto, roto, vaya No, roto directo, roto directo Ya había el anti-healing Estaba esperando el anti-healing Vaga tiene críticos Vaya mierda de ulti he tirado Dios ha suicidado Va a gastar uno de vida Sí Con Nuno también, parece ser No va el Coltunos ¿He tirado algo, Dash o algo? Claro, lo tirara paso, tío No le he tirado Tampoco He tirado, he tirado No sabía que le llegaba Pero no veía tampoco Estoy 20 ya Está el vaca por aquí Por la jungla Se ha escuchado comiéndose un Minion Bueno, pero ahora soy de la línea Porque en la jungla no había nada ¿Quieres un Speed? Píllate ese Gracias, Warchip Yo pillaré ahora un Hercieker Creo, para reventar Voy brutísimo A ver Un ulti en 10 Me han puesto una Sentryon de Pin Ya, ¿verdad? ¿Qué coño se ha comprado aquí en este? No le dejo blinquear al vaca Ok, vaca afuera Sí, sí, no Yo estaba asustando al vaca y ya está Y me gana en realidad Pero quería forzarle la ulti Ni que sea Mira aquí, mira aquí Igual si ven, ven, ven Viene vaca, viene vaca ¡Pum, pum, 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 pum! ¿Paren todos o qué? ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum, pum! ¿Para que solo huye? Vamos ahí Ni con el And Pucha, pero estoy muy tanque Porque aún no tienen daño El Zenith no tiene daño Ayer enseñé un par Toxic Creo que no vendrá ¿Dónde estaba? Ojo ¿Qué haces, loco? Vale, no Payaso Ya he superado el miedo Tía, 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 tía El otro ¿De la izquierda? Sí, me han muerto, creo Sí, pero muere él también, ¿no? Sí Podría haber ultiado para atrás Que es lo que tengo que hacer cuando me ultiado Pero he ultiado para adelante Porque estoy loco, literalmente No sé si habrá gastado algo más Porque dura demasiado esa ulti Esa inmunidad Yo creo que algo más ha gastado Quizá ha gastado el de ¿Sí, también? No estoy seguro por eso ¿Qué crítico tiene? 65 Para tener 65 de crítico Me ha pegado todo crítico, tío La verdad Creo que solo ha fallado un crítico ¿Por qué todos juegan alas como una cabra? A ver, alas es un ping que se tiene que jugar bastante agresivo Pero me parece un support de mierda Por eso mismo Porque Como se tiene que jugar full ofensivo Es como si tienes una setup enfocada en eso Pensar que da un sprint en área O sea, es muy bueno, ¿sabes? Da un sprint en área a todos sus compañeros Tío, si tú tienes una setup de monos de tirar para adelante Como es el caso de, por ejemplo, nosotros teniendo un Bamana Nos vendría bien tener un aslazal Bamana ¿Sabes? Pero no es un portea una mierda ¿Sabes? Como para tirar para adelante Setups con un set medio Que tiene el Vaca Cosas así No tiene ulti O bueno, a lo mejor la tiene ya Pues ya no tiene blink Está bien ¿Seguimos un poco más? Ulti Vale, le sigo, le sigo, le sigo por aquí Se va para el otro lado, tío Síguelo Están en la derecha perdiendo, así que Que ganitas de veros jugar alguna LAN en USA y Mostrae es quien manda Voy para allá ahora Bueno, de hecho no Voy a pushar Esto, papá ¡Wow! 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 ¡Ay mierda! Cabrón, tí, una vez y de primeras ¡Me la suda! Que puede ser más usos Él es el Ra contra ti En realidad, ¿sabes? Ahí está, McDonny Yo, Toxic ¿Qué nos queda de Faire? Que yo no lo tengo Seis segundos Tiramos Tiramos A tier 2 y ya está ¿O qué? Estás tirando a ver Eso sería un par de bastante provechos Está bien, supongo Puede correr pero no esconderse No puede hacer nada contra ti ahí En la realidad Está jodido O sea, si se hubiera hecho el regrowth Quizá de movimiento ¿Sabes? No huye de ti El regrowth de movilidad Alientaste un poco de bodyblock Y ya está ¿Sabes? ¿Qué bodyblock? Te llevo Mata a los otros Y sigo teniendo falta de ir con Mamana ¿Sabes? Se va a morir en la siguiente En el siguiente uno que le enganche Se muere Ya, ya Si es una putada Si es que este pick para rank es en la solo ¿Cómo carreas con esto? Es el único dios con el que puedes hacer Mamana es el único dios con el que puedes cargar de la solo De warrior, digo O sea, si te pillas alguna mierda De Morchi ¿Tú has muerto ya? No tenía escape Estaba la ultiodina Intenta hacer lo que podía Pero ya está Ya ¿Por qué tiene un Thor? ¿Por qué tiene un Thor ese tío? ¿Por qué tiene un Thor ese tío, Julio? Hijaos, tío ¿Qué cojones habéis hecho, tío? A ver Yo te explico Este equipo son unos trolls Fin Ya está Eso han hecho Eso han hecho No sé qué ha hecho el raying Que se ha posicionado súper mal El cabrón O sea, yo he ido a pegar A hacer poke Me he ido de gratis Literal Pero No sé De repente Es como que está súper mal posicionado El raying Y la han piqueado con la jaula Y ha muerto No tiene más Y yo ya que estaba Pues digo Voy a intentar matarse Con la ultia tirada Es que sí ya está Pero que podía haber ultiado defensivo Y me iba Pero vamos Tendrá a matar a ese Por a ver si colaba Este tío está solo ¿No lo di? No lo he matado Por poquito Simplemente se ha posicionado mal y hasta Y nos faltaba la mantícora Nos faltaba la mantícora Para la pelea o algo así ¿No? No he visto este pago En toda la partida Van derecha Hay que entrar Hay que entrar Hay que entrar No tengo ulti Vamos para entrar Ya la tengo Joder Me han cerrado el puto Todo a uno Ya ya lo veo Es que no puedo salir Porque tengo una puta jaula en medio Voy para allá Voy para allá Como un guardita o algo No tengo Lo demás que el vaca seguramente tiene wiki todavía Sí, sí, sí Estaba uno de vida Se muere o no? Se me escapa Se me escapa Se me escapa No, no, no Lo busco por aquí Lo busco por aquí ¿Dónde se ha ido? ¿Ale, Maze? Estoy aquí yo detrás Rav uno de vida Se ha pillado mi guardian ¿Puede ser más patético, por favor? Que tenga anti-slow en la ulti Cabrón Low En el low La puta ulti, tío Voy a abrir aquí No, si este no sabe que puede salir Sí, lo sabe Sí, que antes ha ido Cuidado Necesito un loot por tío Algo, ¿no, tío? Yo que no sé, tío Mato gente y me quedo como vendido igualmente Después, ¿sabes? No sé si vender el cruiser por mucho ¿Por qué no lleva bloque? ¿Me lo explicas? Sí, tío, no sé ¿Lo digo yo? Sí, es mejor ni tener jungler, ¿no? Sí, no sé Cambiármelo, tío Matando gente y no me sirve de nada Porque se ha quedado la última Si me ha quedado la última La partida No te lo haces Ahora tendremos que hacer el fire, ¿no? Están muertos dos Antes de que lleguen Peleamos esto y ya está Si hace falta, peleamos Es el fire gordo Coño, eso no te ha hecho La vaca a la izquierda, ¿qué hacemos? Tú puse al medio El rato está por aquí Voy a por ahí Vaca, salto Oh, mierda Me he cargado otra Ahora me he cargado otra Voy a por ellos ahora ¿Le esfuerzo más al con nulos? Te muerde, te muerde Tiene el puto blink mejor a ma que más No puedo blinkar fuerte Eh, vaca sin ulti, ¿eh? Sin blink ni ulti el vaca Joder, tío Y por cierto, pensaba que el vaca estaba con vosotros No me he mandado por mil No me he mandado por mil La jungla Ya, ya Pensaba que estaba ahí ¿Sabes? En plan con vosotros Estaba buscándolo y me encuentra la mi Ha gastado blink y ulti Pero yo ya me había cargado el rato Con mi ulti No tenía para escapar Un lucky Vale, buena Vaca no tiene ulti aún No tiene que tener ni de coña Vale, han muerto varios ahí Nice ¿He visto el vaca en algún lado? No sé dónde ¿Qué ha tirado el Ra? ¿El Ra? No sé si ha tirado algo, ¿eh? Yo creo que no ha tirado nada Yo creo que no ha tirado nada Estaba acá en la jungla En la derecha Ahí hay alguien que me lo está pegando Ulti afuero, ulti afuero, Borchi Ya está, ulti al vaca Ulti al vaca, ¿eh? Ha troleado He metido el low Está sin bits, está sin bits Ya está No ¿Está por nada? Capicúa Que bueno No me gusta más que dar con 13-1 sin rima 13-1 sin rima Eso es lo bueno, la rima 13-1 sin rima ¿Eh? ¿Dónde tanquea a la derecha? ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Diablo, que es más rápido que río el... ¡Ah! ¿Qué cojones que ha pasado ahí? Ah, que no llego speed, coño Hola Puto kate, tío Tú borracho El puto básico de las que te deja borracho, tío Toca los cojones un huevo, ¿eh? ¿Qué tiras de ese tú o qué? No sé, pero me estoy muriendo Me acabo de ver que está todo mi equipo uno de vida Menos mal que el rey in ha... Yo qué sé qué coño ha hecho con el 2, tío Se ha muerto de repente todo el mundo La verdad Bueno, pues otra vez subí de mamá, nada, saludito Como no tengo ya 8 Nice Pero ¿por qué tiene la ulti tan rápido el vaca? ¿Qué cooldown tiene la ulti del vaca? Está mal No tiene cooldown casi eso Está mal, está mal Sí, sí, ya te digo yo O sea, el tío, literalmente acabo de recuperar yo creo que mi ulti Quizá la tenía... No, la tenía antes yo Pero es como, joder, qué asco Tiene todo el rato ulti Y ha muerto después de ultiar Y lo ultia Lo ultia un poco antes Qué molesto el vaca Muy bien Y nada Adiós No me de nada ¡Suscríbete al canal!